¡Vamos, vamos, vamos! ¡No lo vean! ¡Imbécil! ¡Vamos! ¡No vayas! ¡Ven, pochita! ¡Sí, ven, pochita! ¡Me contaban con mi astucia! ¡Ay, chapulí colorado! ¡Eso! ¡Mueve la cabeza! ¡Me pone tiesa! ¡Mueve la cabeza! ¡Susy Díaz! ¡Sí! Soy un dinosaurio que vive en nuestra mente ¡Eh, Barbie, Barbie, Barbie! ¡Ya está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ok, thriller! ¡A Michael Jackson! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No lo vean! ¡Imbécil! ¡Vamos, Cristian! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡De pochita! ¡Sí, de pochita, Cristian! ¡Dale! ¡Dale, dale, vaya! ¡Ay, Dios mío! ¡Caso cerrado! ¡No! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Dale, ven! ¡Ven! 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 Tengo una pituca que me quiere mucho. Tongo. Sí. Y dice, es mentiroso este hombre, es mentiroso, es mentiroso este hombre, es mentiroso, que si me quiere, que yo lo quiero. Olga Tañón, Olga Tañón. Sí. Buen hombre, buen hombre, vamos. Mucho tráfico, ahí vamos, vamos. Ahí quiero verte. Ay, escucha, mira, escucha. Pao, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pisa, Pao. ¿Qué? ¿Cómo vas a ver qué estás haciendo? Te apoyaste, te apoyaste. Ah, ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, lo loco? Machado el ocho, ¿quién es? ¿Qué es eso? Es un daño. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero digo, digo, digo. Pero yo no sé. Me va a prender, después me pipí. Pipí, pipí. Vamos con Patricio. Ya, Patricio, por favor. Es pato volante. Tres, dos, uno, va. A ver, a ver. Pundo, dale. Paco, tú eres un cabrón. Vamos. ¡Eh, eh, eh! Míralo, eh, míralo, míralo. ¿Ahí cómo era? Ponte adelante para verte. Acúselo con tu mamá, Kiko. Eh, eh, la chilindrina. Sí, sí, bien, muy bien. ¿Qué es ese ya? ¿Qué es ese ya? ¡Azuka! ¡Azuka! ¡Se la cruz, se la cruz! ¡Azuka! Vamos. Girantes, ahí vamos. Rápido, al toque. Adelante, adelante. La pandera rosa, la pandera rosa. Vamos. Rocha. Uy. Escucha. La respiración, Rocha, la respiración. ¿Cómo es? Estoy bien. ¡Ah! ¿Puedes hacer algo? ¡Ay, qué bien! Ok, ya, la espada, la espada. Uy. No puede escribir. Cinco, cuatro, tres, uno, dos, uno. ¡Y en paz! ¡Oh, no, no, no! ¡Parecía león a los tontos. ¡Parecía león a los tontos. Muy bien. Vamos con los competientes. Tintuguito. Tres, dos, uno, va. ¡Dale! ¿Quién es? Te viste ese bichito, ve. ¿Qué? ¿Quieres estar conmigo? Te viste ese bichito. ¡Va, batería, batería! ¡Va, batería! ¡Correcto! ¡Va, batería! ¡Dale! ¡Panchito, co! ¡Vamos! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos, no te moleste, Pancho! ¡Ah, ya salgo! ¡Ah! ¡Piter, piter, 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 piter! ¡Ah, es Madame Francesca Maldini! ¡Correcto! ¡Vale! ¡Vamos, Panchito Pau! ¡Dale! ¡Ay, no me acuerdo! ¡Vamos! ¡Mis pequeños, mis pequeños, ¿cómo están? ¡Hola, mi muñequita, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Oye! ¡Eco! ¡Beluz, beluz! ¡Eco, co! ¡Yolá, Polasti! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Lala, apúrate, ¿verdad? ¡Que se va el carro! ¡Vamos, vamos, vamos, Joana! ¡Vamos! ¡Con Joana San Miguel! ¡Ay, sí, 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 pero yo no he trocado! ¡Vamos, Joana! ¡Ay, me muero, qué vergüenza! ¡Se te cofea! ¡Listo, Joanita! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Acá, acá! ¡Vamos, Salmi! ¡Y a ti! ¿Dónde está María Pía? ¿Dónde está María Pía? El dinosaurio ese. Este... ¡Ay, ¿cómo se llamaba? ¡Ey! ¡Dale, San Miguel! ¡Ay, no, Juan, no, preciso! ¡Buenas noches! ¡Ay, Timoteo, Timoteo, Timoteo! ¡Timoteo, ya, gracias! ¡No se salió con él, vamos! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Diana Claus! ¡Sí! ¡No, en español! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Papá Noel! ¡Sí! ¡Ya atrás! ¡Qué debilismo, pues! ¡Me están escuchando relleno! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Fast Lightyear! ¡Fast Lightyear, ¿no? ¡Irrae! ¡El tigrito del oriente! ¡Sí! ¿Qué hace él? ¡No lo vi yo! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Chata! ¡Yo! ¡¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ese es todo, ese es todo, ese es todo, amigos! ¡Ah, Jorge! ¡Mi novio! ¡Por qué me choteó! ¡También, también! ¡Fast Lightyear, también! ¡Baldito! ¡Vamos con Ale! ¡Eh! ¡Vamos, Aigorria! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, el timón! ¡Tres, dos, uno, va! ¡A ver, a ver! ¡Hala! ¡Eh! ¡Pausacho, Perú! ¿Ah? ¡Hola, papáis, mamáis! ¡Pausacho, Perú! ¡Pausacho, Perú! ¡No, qué paisana, Jacinta! ¡No, no, no! ¡La otra, la otra! ¡Eh! ¡Mi reventonazo! ¡Pausacho, Perú! ¡Cachó la chabuca! ¡Correcto! ¡Ay, Hugo, te paso! ¡Este! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Es sol, lluvia, playa! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No golpes a la noche! ¡Luis Miguel! ¡Correcto! ¡Vamos, vamos! ¡Más adelante, que no veo! ¡Acá! ¡Acúsele con tu mamá, Kiko! ¡Acúsele con tu mamá! ¡El chavo, el chavo! ¡Acúsele con tu mamá! ¡Popi, popi, popi! ¡Correcto! ¡Corre! ¡Chico! ¡Cuatro, tres, dos, tres, dos, tres! ¡Los sigan desde España! ¡Qué raro! ¡Qué rica iglesia! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Venga desde el juego, vengan desde el juego! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, chico, vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Uy, ahora! ¡No, mi amor! ¡Yo te quiero, papito! ¿Qué? ¡Uy! ¡Sí! ¿Qué? ¡Yo te quiero, papito! ¡Mi amor! ¡No soy Yanela, eh! ¡No soy Yanela! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No! ¡Mi amor! ¡Qué estoy haciendo, carajo! ¡Qué amor! ¡Quién eres! ¡Ayúdame! ¡Dame otro frase! ¡Cocito, cosita! ¿Quién soy? ¡Cocito, cosito! ¡Otra cosa! ¡Con la guitarra de mi voz! ¡Puedo cantar! ¡Canta lo más alto! ¡Con la guitarra de mi voz! ¡Chuto! ¡Quiero, papito! ¡No sé, pues! ¡No lo conozco! ¡Por favor! ¡Bartola! ¡Sí! ¡No, pues! ¡Ese es la frase! ¡Cinco! ¡Dale! ¡Volver a tu mic! ¡Tres! ¡Dos! ¡Carisma, pues! ¡Carisma! ¡Bien! ¡Carisma! ¡Bien! ¡No, González! ¡Se van a alivinar tres puntos! ¿Por qué? Porque es la segunda vez que Rosángela te escribe. ¡No sabe jugar! ¡Vacimos al principio! ¡Guacho! 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 ¡Me has arruinado todo el tiempo! ¡Vamos, Rencitos! ¡Cuando quieras, mi querido! ¡Vamos, Rencitos! ¡Dos! ¡Uno, va! ¡Ponte acá adelante! ¡Chequea, chequea! ¡Ya! ¡Es que hice media cosas! ¡Joana, San Miguel! ¡Pero quién! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡El doctor Chapatín! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con la vieja testaruda! ¡Tocatera, tera, 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 tera! ¡Sakira! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apúrense! ¡Vamos, Macarena, pues! ¡Vamos, Beba! ¡Uy! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Que no te veas! ¡Dale, Beba! ¡Ya, sí! ¡Ah! ¡No me acuerdo cómo habla! ¡Ay! ¿Qué viene mi chocolatito? ¡No te veo tu chocolatito! ¿Qué dice la Teresita? ¡Claro! ¡Oh, vamos! ¡Tengo un besote para Macriel! ¡Vamos, aquí va! ¡Apúrense! ¡Uy, vamos, Macarena, tranquila! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ahí se quedó! ¡Ahí se quedó! ¡Pico! ¡Eh! ¡Ay, los pitumos! ¡Ay, agárgame el! ¡Uno sí! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El juego ha terminado! ¡Guacho! ¡No ha terminado! ¡Por no sea bien los combatientes! ¡Guacho, te voy a matar! ¡No ha terminado! Gracias por ver el video.